Bueno, Pixi van para los interesados Ahora venga, un momentito Yo diría un K ¿Tú crees que la mitad de players de Might 1 son españoles, Miguel? Bueno, puede ser Puede ser, la verdad En fin, partidita contra Cupido Nos ha tocado Freya Que no la pude jugar antes Gracias Supongo que Matchup muy favorable, ¿no? No te voy a decir 100-0 Pero, no, sí, que coño te voy a decir Si no me puedo hacer nada Quitando Que me campeo una puta corner así Bueno Hostia puta Tu madre no te quiere, tío Word, ¿eh? No sé si tiene el DAS subido, la verdad ¿Mata a los minions? ¿No lo matan los minions? La verdad, estaba contento Contradearme en early Contra un Cupido con Freya Con el videoblog de viajar a Japón Cuando vaya a Japón, tío Tiene multis, ¿no? Bueno Murimos en early Otro día más con Freya Tampoco me importa mucho, la verdad Lo malo es que no se han gastado los riffing Lástima Sub 1 quita más que mi 2-1 Así que tampoco voy a hacer otra cosa He mutado a este puto sub normal Bueno No está mal Supongo le hemos gastado los riffing Le hemos gastado la ulti Ha perdido el red No sé si es muy worth el todo Porque me sigue sacando experiencia Pero bueno, supongo que sí No me quedaba otra Bueno A ver qué tal ahora el El tradeo Quiero esto, la verdad No hice la worth Supongo que sí Vámonos Si el pago me pegaba ahí Evidentemente se iba a morir ¿Ha daseado? Creo que sí, ¿no? No creo que me dé Voy a limpiar y ya está Hasta que no tenga el fatal Y no voy a poder ganar la partida Tampoco me importa mucho Por desgracia he tenido que jugar cupido Y sé la mierda que es ¿Has entrado a los despidos, Julio? ¿Qué piensas? ¿De qué? ¿De los despidos de Smite 1? O sea, de Smite 2, perdón Bueno, de Hi-Res Sí, sí me he enterado ¿Y qué voy a pensar, bicho? ¿No te rentas el del Griffith? Supongo que sí que me lo podría hacer Pero prefiero ver ser Gertifón Demonic Fatal Y no, bueno Capaz que sí Me faltan ítems Por pillar Vamos a pillar esto Sí, sí me lo voy a hacer No sé si el tío vendrá a molestar aquí No aparece Lo que no sabe la gente Es que lo despide En realidad la gente en práctica Trabaja como fijo Son putos pecarios ¿Esto me sube? ¿Me baja Kunlong? No Entonces Me la pela Vamos a timear este red Vamos a puxar el siguiente wave Y full berserk Que luego me haré el Griffith También para Sí, es verdad Que se ha dado un montón De MP5, tío Parece que se han puesto Las filas Elías Ahí despiden a todo el mundo Menos al que tienen que despedir De verdad Solo te voy a decir eso, tío Solo te voy a decir eso Ok Ok No sé si el tío se pensaba Que me iba a one shotear Con un puto berserker Pero Lo que me va a reír Cuando le gana a este tío Va a ser histórico Pero histórico Bueno Vamos a hacer meteorito Vamos a hacer midcamps Y vamos a hacernos el Griffith Ahora, supongo Y luego me haré el demoni Se está haciendo un cusar Y de mierda Así que puedo Prescindir Depende de momento Si hiciera un peste Y le hago una mierda así Ahí ya Problema A ver un momentillo Esto con 1200 Ok Vale Vámonos Espero que me dé Espero que me dé Para llegar al res Supongo que sí Sacamos un poquillo Nada más Pero bueno No me importa Porque este matcha Es 100-0 Así que Y además Que este tío Parece que es bastante Mongolo Ah, un fire Que no sirve para nada Genial No falla Uf, este ataque Vale, perfecto Ya das fuera Que es lo que vas a estar Haciendo todo el rato Así que Yo cuanto más low esté Mejor la verdad Más me curu Y más te quito Está saliendo Reventado el fire A ver si me da 6 A ver si hago algo Quiero baitearme un poquillo Para que me da 6 Y me tire el horrific Pero No, no creo que pase Me ha pusiado aquí Ah, mira Y ultrar Simplemente para quitarme El zoom Y para que no me meta presión No me quiero lanzar la shard Si el tío no tira el dash Así que Pensaba que el tío iba a venir Voy a blinquear la cara Un forge Y yo se curó un carajo Con los 12 Cojones Que ha pasado Se le ha caído Y ha deseado Y ha deseado mal o que No me he fijado La verdad Sinceramente No necesito Abusarle De que se le haya caído Lo que sea Para este puto reventado Ha sido raro La verdad En plan pensaba Que quería hacerme Algún lío Algo En plan Quitarme la wave De la torre O alguna mierda Así A lo mejor le seguía Es que no sé No sé qué cojones Ha pasado La verdad En fin Ahora sí me hace El demonic No soy sospechoso Yo tampoco De no De no jugar Eh Digamos Deportivamente Tío ¿Qué haces? ¿Qué cojones? ¿Habrá un Jerónimo Este año? ¿Qué va tío? De momento no De momento no Y no creo que lo haya La verdad De momento no Y no creo que lo haya Bueno en Envite 2 A lo mejor Aunque lo malo Es que no hay duels Así que Nah No creo que haya Pero bueno A ver Con esto No se me fatalis Antes que el tifón Supongo que sí Es una fatalis Ahora en vez del tifón Puesto wars A ver ajustas A ver ajustas Picha Pero las Jus Me dan asco Tío La puta freya Tío ¿Qué cojones Le acabo de hacer Tío Ay pinta Esa mierda Tío Qué locura Bueno Nunca falla El típico que se hace El fire Que no sirve para nada Nunca falla Siempre tiene que haber uno A ver si me da Para tirar esto El tío tiene blink A ver si me blinquea La cara o algo No Ah sí Quito más con el 2 Que con la ulti Así que Por eso la he cancelado Y evidentemente No iba a tener El 1 stun Recién salido de base Así que nada Bien Nos llevamos la win Relativamente fácil No me ha dado tiempo Ni terminarme la build Así que Jeez Peace